Buenas gente, bienvenidos a una nueva parte más de Northern Light, estoy acá junto a Win ¿Cómo les va? Y cada vez falta menos para comprarme mi mesa, mi escritorio de computador No, no tengo nada que decir, espero que les guste y empecemos Traer el equipo de cámara aquí sería fácil Aunque encontrar suficientes estudiantes en la universidad deseosos de actuar en la película Llenando los espacios con vida, eso sería un desafío Eventualmente nos regresamos a la camioneta La noche ya empezaba a caer y mientras nosotros nos metíamos en el camino principal Yéndonos adentro hacia el parque Antes de que me lo diera cuenta, la noche se puso Y podía haber mucha gente pasarnos hacia la entrada A ver Ah, y podía haber más gente pasándonos yendo hacia la entrada que los que estaban yendo más hacia adentro como nosotros O sea que todo el mundo se estaba, la mayoría se estaban devolviendo para salir y ellos se seguían entrando No Mantente alejado de la ventana, se va a poner un poco grueso el camino Con baches ¿A dónde vamos ahora? Paciencia, pequeña nutria ¿Nutria? Sí ¿Y no dije eso? Sí, 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 sí Oh Paciencia, pequeña nutria Tienes que dejar que las cosas sean una sorpresa algunas veces Ah, esto me anima más a viajar al norte de Estados Unidos Inclinándome hacia... Inclinándome hacia atrás en el asiento Miro como... The three lines blur into the darkness Miro como las líneas de los árboles se vuelven borrosas en la oscuridad Los picos del cielo ahora mostrando un hermoso mar de estrellas O brillante Yo siempre he dicho, me hubiese gustado nacer un poco más en el futuro Ya cuando uno está explorando las galaxias Las galaxias, la galaxia Pues sería mucho en el futuro porque ni siquiera sabemos si todavía así es posible Ah, yo sé que sí, eventualmente Si conseguimos tecnología que es capaz de violar las leyes de la física, sí Tú verás Estoy seguro que sí ¿Quién iba a imaginar hace dos mil años? Tres mil años Que el ser humano siquiera iba a llegar al espacio Es más, que ni siquiera que podría volar Lo mismo pasará dentro de ello Que sea, otros dos mil años quizás O menos Pero volar es algo físicamente posible Estamos hablando de algo que tiene que romper las leyes de la física Listo, se lo pongo así No rompimos dentro de nuestras limitaciones físicas Que sé que no es lo mismo El volar Usamos unos medios Creamos unos medios Para dentro de Ahora sí, las leyes de la física Poder volar Pero ¿Qué nos impide que hay nuevos avances de la física? Bueno, en general, la investigación Que haga reemplantear todas las dimensiones de la física actual Pues básicamente que no existe manera de generar un agujero negro y mantenerlo cautivo Pienso que tiene la mente usted muy cerrado Tú lo dices O sea, sería muy bonito que fuera posible Pero actualmente la mejor chance que tenemos de viajar en el espacio es con materia oscura Sigo diciendo Lo vemos con los ojos de ahora Que es muy difícil, imposible Pero ¿Quién sabe los ojos dentro de mil años? Quizás Ya lo verás Dice Aldrich Quizás también por eso me gusta más FQ y todas esas series así ¿Te gustan mucho las cosas del espacio? Sí Lo que es espacio Es mi top Luego sigue Fantasía Medieval Fantasía medieval Y de terceras pongo el cyberpunk ¿Y el steampunk? Acuérdeme cuál era ese Es como el cyberpunk Pero todo es Energizado por vapor o carbón Ah, no No, no me gusta mucho Frostpunk es uno de esos más o menos, básicamente Sí Luego de tomar un giro en el camino principal Hacia un corto camino Hacia un este ¿Cómo se dice? ¿Sabe? Narrow Si existe la O sea Ya me estoy yendo totalmente a Pero si existe la reencarnación Ojalá reencarne ya en esa época ¿En qué época? Cuando ya podamos viajar por el espacio Explorar el espacio Estoy segurísimo que al Calrock de esa época le va a encantar Va a vivir feliz Seguro que es Lora Luego de tomar un giro en el camino principal A un angosto camino de tierra Aldrich momentáneamente detiene la camioneta Apresurándose a abrir una puerta que estaba cerrándonos el camino Luego de pasar y cerrar la puerta detrás de nosotros Nos dirigimos a un camino con... ¿Cómo es la edad que le habías dicho? Con baches Con baches No era muy malo al principio Se sentía casi como... Pero se sentía más que nada como... Conducir por encima de una tabla de la barra Entre más... Adentro nos íbamos Más este... Con más... Con... Más empeñoso se quedaba Más empeñoso se ponía Antes slower No termine de leer Y entre... Y más lento Él tenía que conducir Para navegar el engañoso terreno Ahora sí Para el momento que llegamos al final Estaba completamente oscuro El área estaba... Casi limpia Ah... Más limpia Solo lo suficiente Para que una camioneta de Ranger Pudiera darse la vuelta Y volver hacia atrás Vamos Eso es cerca Aunque estaba un poco cansado De nuestra... Nuestra caminata anterior Su entusiasmo seguía motivándome El ovejero me... El ovejero tomó un congelador De la cama de la camioneta Y también una linterna Que acaba de prender Entonces me llevó hacia los bosques Creo que te gustará Yo me enamoré del parque aquí mismo Al directo por el parque Solo aquí Pero si todo se ve tan hermoso Saliendo de la... De la maleza Apenas podía ver una silueta De una estructura Levantándose no muy lejos Hacia adelante Fácil Tres... Tres pisos de alto La lámpara hacía muy poco Para iluminar nuestro camino Mientras Aldrich Llevaba... Flights No entiendo esa parte Mientras Aldrich Mientras Aldrich Llevaba por varias Y angostas escaleras de madera Me quedé aquí una semana Mientras estaba en la escuela media Tenían un programa de Ranger Junior El Ranger Thompson Estaba asignado a esta torre Y nunca había escuchado... Y nunca había escuchado a alguien Y nunca había escuchado a alguien Hablar con tanto entusiasmo Acerca del parque Que antes Es bonito Es muy bonito También le admito algo A los estadounidenses O sea... Saben representar muy bien Las cosas que uno tiene Obviamente los países de uno También tendrán cosas majestuosas Pero pues Ellos tienen el poder de los medios Y te los meten muy bien Porque la verdad Sí es muy bonito Y el poder de violar Tratados con los indígenas No sé si sabes Que el monte Rochmoor Está construido Sobre una montaña sagrada De unos nativos Bueno Pues ni modos Mientras llegábamos a la cima La lámpara Titileaba De las ventanas Hacia una pequeña cabina ¿Quieres leer eso tú? Estoy haciendo algo Pero sí, sí, sí Dame un segundo Ya lo abro Ahí está Cuando llegamos a la cima Hay una pequeña Lamparita Que Pasa O sea Su luz pasa a través De las ventanas De la pequeña Cabaña Cabina La cabina esa De los rangers De los cuidadores Rodeada Por Sabras Me imagino ¿A qué se refiere A estas cositas? Espérate Pasadizo Aunque Creo que esa frase Lo que estaba diciendo Era que estaba O sea Te explico por qué Me confundió Estaba leyéndose En primera persona Y de repente Pasó a tercera persona Donde estaba describiendo Lo que sucedía Como por afuera Del lugar De donde ellos están Narrando De cómo la luz Sale de las De las ventanas De donde sea Que están En una estructura Ok Me confundió Me moví Hacia la Hacia el otro lado Y Y me Dejé con Y me quedé Con la boca abierta Solamente había tenido Algunos vistazos Del pueblo El nombre Del parque The parque's name Set Outline Of a singular Top Massive Montage Ah Por el nombre Del parque La línea De una singular Aunque masiva Montaña Y su pico Como si hubiera Sido cortado Lo vi Apenas Lo había visto Un poco Desde la ciudad Creo que estoy Describiendo A la montaña Ah si La luz de la luna Pasaba a través De las Por qué usa Tantos Sustantivos A través De los Afilados Y Dientudos Bordes De las Ay dios Quieres Intentarlo Tú Que Acompañaban O Cubría Bueno Toda la O sea La luz De la luna Pasaba por la parte Del pico partido Y está muy bonita Ya Que está bien Porque lo está Describiendo Solo que pues Como nos toca Traducirlo Ahí es donde Se complica Lo describe Con demasiados Sustantivos Y detalles Aldrich Estaba a mi lado Parecía estar Observando Mi reacción En lugar de Contemplar La belleza De la noche Y la montaña Esa fue Mi reacción En la primera Noche También Trico partido No realmente Un nombre Muy Austuto Pero no hay Ninguna otra Montaña Como ella El ovejero Bueno El ovejero Puso Abajo La lámpara En una Pequeña Mesa De patio Al lado De una Silla Doblable De metal Antes De inclinarse Hacia El ¿Cómo se llama Esa cosa? La Los bordes Los Barandilla Antes de inclinarse Hacia la barandilla Finalmente Admirando la vista Tanto como yo Voy a buscar Rápidamente Mientras yo leo Cuanto gana Un guardabosque En Montana Ok Es como si alguien Lo hubiese abierto Con una garra Mira Eso es lo que yo Le digo a todos El Guardabosque Cree Ah Los guardabosques Creen que Fue Provocado por un terremoto Hace millones de años Y eso es lo que Tú crees Vaya Seguro Tiene mucho sentido Pero Es un pequeño Es una pequeña pieza De la historia De este lugar ¿Cómo? Ya lo encontré ¿Cuánto ganan? Depende del Del puesto Que tengan Pero Si es un guardabosque Así base Ganan 55.607 Al año Y eso en promedio Estadounidense ¿Está bien? ¿Mal? ¿Promedio? Ah Está un poquito Por encima del promedio O por lo menos Lo estaba antes De la inflación Que tuvieron estos años Ahorita sería Como cobrar 4.633 dólares A la ¿Cómo se dice? Al Por mes A mí me pareció Muy bien Sí Pero en Estados Unidos No es tanto Sobre todo Después de estos dos años Llenos de inflación Que tuvieron Digamos que entonces Están ganando Normal Un poquitico superior A lo normal Quizás Un poquito Por encima de lo normal Sí No se gana mal Bueno Ya saben gente Pueden caerle A Aldrich Ahora Si fueran Supervisores De Parker Estarían haciendo 67.288 Al año Eso sí está Bastante bien ¿Quién puede decir Que simplemente No es Otro pedazo De la historia Perdido Por el Progreso Del tiempo Escribe un poema Después de pasar Una semana aquí ¿Y me lo contarás? Las heras del ovejero Se pulsearon Las orejas del ovejero Pulsaron Incluso se Achataron un poquito Él parecía En su cara Parecía nerviosa Pero pronto sonrió Por ti Lo que sea Pero primero Ah Aldrich tomó Un paso atrás Y se inclinó Hacia la pared De la cabina Ah Juntando Sus patas Enfrente de él Sin dudar Me Paré En ellas Permitiéndome Que me dé Un empujón Hacia El techo La idea De que pongan Esas cabinas Tan altas No es para mirar A la gente Porque les va a dificultar Mucho mirar Algo a través De los árboles Pero más bien Como mirar Pequeños Destochos De luces Por si alguien Está encendiendo Una fogata Creo que sí Porque por lo demás No le dio sentido Ni idea Y me senté Y me senté En el borde Dejando Dejando Que mis piernas Cayeran A menos Que sirvan Para Prepararse Para un apocalipsis Zombie No creo No creo que ese sea El objetivo Del parque nacional Él me pasó El refrigerador Y rápidamente Se unió Sentándose cerca Mientras mirábamos La luz de la luna Que brillaba Debajo de la Mística luz De la luna llena Pico partido Se muestra En todo su esplendor Entre Las paredes Viejas Lo Conocimiento Críptico Nos espera Un portal De la noche Entre lo Dividido Donde las sombras Danzan En la Tenue Luz De luna En la Divinidad De la luz Lunar La montaña Canta De antiguos Cuentos Y Cosas Escondidas El encantador Misterio De pico partido Es mi sueño Un lugar donde Los secretos Florecen Y en sus Profundidades Huecas Encuentra Mi alma Encuentra Su verdadero Hogar Aldric Miró Hacia otro lado Nervioso Frotándose La parte De atrás De su cabeza Un poco Eso Eso fue realmente Muy bonito Aldric ¿Tú lo crees? El maestro de inglés Me dio una C por ello Me lo dejé Me lo dejé Lo dejé Lo dejé Hacer Siempre Dicho Que las Notas De humanidad Esa Menos De que sean Muy específicas Son muy subjetivas A ver Yo de sociales Si yo le pido A alguien Que me Escriba Deme Deme Su opinión De la Segunda Guerra Mundial Pues Allí Entraríamos A hablar De pura Subjetividad Entonces Ahí Pues Nada Que hacer Pero Lo dice Lo dice El señor Que sacaba Puras Buenas Notas Pero Si le estoy Pidiendo A un estudiante Deme La fecha Exacta Del inicio Bueno La fecha Reconocida De la Segunda Guerra Mundial Pues Ahí si Ya no Si o si Es una Tal Que yo Con mis Notas A mis Estudiantes Siempre Y cuando Sea subjetivo No Le suelo Dar duro Porque Es opinión Aparte De ciencias Sociales Especialmente O sea Que no vas A traumatizar A ningún Niño No Creo Que no Siempre Me considero Un profesor Muy Muy Accesible Le sacas Toda la Diversión A ser Maestro Bueno Adelante El ovejero Se ríe Nerviosamente Abriendo El Mini Congelador Para tomar Un par De latas De soda Para nosotros No Y si no Entonces Por aquí Las va A tomar Genio Si yo Hubiera sido Tu profesor Te hubiera Dado Una Gracias Cody Ya quiero jugar Mass Effect Desde hace semanas Meses Con las ganas De jugar Mass Effect Jugaste Andromeda Si Y a diferencia De muchos A mi me gustó Obviamente No tiene ese cariño Que tiene La trilogía Original Pero siento Que también Le dieron duro Es que la gente También se encariña Mucho con Sherpat Y me encanta Sherpat Pero pues No todas Todas las historias De Mass Effect Tienen que girar En torno A él Siento que Para hacer Un nuevo Una nueva Galaxia Lo hicieron bien O sea Hace el proceso De poco a poco Ir explorando Recién está Al final Del juego Se ve la primera Como establecerse Realmente la primera Colonia 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 Así Entonces siento Que les pegaron Muy duro Algo que no entendí Bien de Andromeda Sucede Después de la De lo que pasa En Mass Effect 3 Se supone Que las naves Salen Al final Si Al final Del 1 Más o menos Entre el 1 Y el 2 Se supone Que salieron Las naves Ya Ya veo Y de esa manera De esa manera No No afectan Los finales De La trilogía Original Porque pues No les afectaría A esa galaxia Independientemente De lo que haya pasado No sé A mi me gustó Siento que hubiera sido Una puerta A llevar dos series En paralelo Una en esa nueva Galaxia Y otra en la galaxia Esta Pues si Pero cual es el punto De enviar colonos A una galaxia Que no Que va a perder Todo contacto Con la galaxia Original Porque ellos Tenían la idea De que en un futuro La tecnología Aumentaria Iban a conectar eso De que sentido Tiene haber mandado Tanta gente A traer un continente A otro La misma historia O sea Es Una empresa arriesgada Para sacar oro Bueno Que otras cosas Podrían encontrar En Andrómeda Le falta Ese Ese riesgo Güey Bueno No fueron solamente Los humanos Fueron todas las razas Bueno Las razas De los que están En el consejo De la ciudad De la realmente Bueno Fácil Simplemente hay que matar A los Krogan Y a todos los demás Y a los Krogan Yo dejé morir A los Krogan Maldito Pobres Krogan En ambas galaxias Bueno Dele Tomando un Trago De la soda Helada Mientras Felizmente Miro hacia La luna Era algo Bastante Era un descanso Bastante refrescante De nuestra Día de aventura ¿Qué crees Que lo causó? ¿Quieres Un motivo Muy fantasioso De película O una opinión Real Personal Dime ¿Qué es lo que ves? No lo que Quieres que la audiencia Vea Mirando de arriba Hacia abajo El tamaño De lo partido Miro hacia el cielo Slowly growing I watch Miro al cielo Lentamente Volviéndose más oscuro Mientras De Movían Con la Brisa fría ¿Qué pasó? Es que este sábado Tengo un evento Que tengo que asistir Si o si Por un Por un Organización En la que yo estoy Registrado Si Entre las preguntas Eso es lo que Estaba respondiendo Por eso estoy Un poquito ausente Dice ¿Qué expectativas Tienes en este Primer encuentro? ¿Qué te gustaría Que sucediera? Y yo respondí Que sea corto ¿Qué forro eres? Ay es que es de 8 de la mañana A 4 de la tarde Un sábado No Que coman caca Yo no sé Tienes que dar Una respuesta ejemplar Si no te van a mirar Feo Ay no Que sea corto Genial Iba a mandar eso Ahora por lo que usted Me dijo Ahora a los Estudando ¿Será que mandó eso? Pues sí Va a quedar feo Si dices eso A ver Aparte que solamente Porque lo digas No lo van a hacer Corto Que sea un evento Listo Listo ya lo cambié ¿Qué le parece Con estas palabras? Tratar que no se prolongue Más de lo necesario Es un día de descanso Y hay otros compromisos Eso es decir Que sea corto De una manera Más bonita Entonces Dejo solamente Tratar que no se prolongue Más de lo necesario Que sea un evento Que sea un evento Muy enriquecedor Para la vida De todos los que participan En él Y toda esa basura Ponle No A ver Lo corto Hasta tratar Que no se prolongue Más de lo necesario De hecho Eso sería peor Simplemente Déjalo Como lo pusiste recién Queda como más elegante Tratar que no se prolongue Más de lo necesario Es un día de descanso Y hay otros compromisos Pues sí Si no me hubiese dicho nada Ya lo hubiese mandado Ahora estoy dudando ¿Y eso cómo es mi culpa? Tú me pediste la opinión Ahí tienes mi opinión ¿Una marca de qué? ¿Marca de testigo? ¿Qué es eso? ¿What the fuck? Déjame adivinar Voy a hablar de aliens ¿Qué es eso? Digamos que Estás trabajando En ¿Qué es en Jane? Motor En un motor No importa qué tipo Pero quieres recordar Hasta dónde se supone Que se debía Eh Girar Para Ahí está Donde debe Detenerse Haces un pequeño Rasguño Para que puedas Recordarlo fácilmente Eso es lo que Es una marca De testigo Una pequeña Nota dejada Por alguien Que te recuerda Cómo se supone Debe ser La división De la montaña Es un testimonio A escala cósmica Bueno cósmica El lugar Fin Bueno quizás Porque nosotros Somos demasiado Cínicos No tenemos El espacio Alegre De Kobe A mí me encanta El espacio Y todo Pero no Vas a sacar Fantasiosas Cosas raras Balanceo Balanceo Mis piernas En el tejado Mirando Hacia el cielo Apreciando La vista Una vez Más Antes De Girarme Hacia Aldric A ver Digamos La chat GPT Que me dé Una respuesta Que se vea Bonita Entonces Hola Chat GPT Hay un evento Que tengo Que ir Pero no Quiero Llenando La encuesta De la Participación Del evento Hay una Parte Que dice Dos puntos Copio Esta parte Lo pego Acá Y sigo Quería Escribir Que no Se Alargue Más De lo Necesario Ya que Es de 8 am A 4 pm Y realmente No quiero Ir Entonces Quería Escribir Pues eso Que no Escribir Que sería Bueno Si pueden Reducir El tiempo O no Irse Por las Ramas Toma Quiero Que escribas Escribas Eso De forma Bonita Y cortés Dice Claro Aquí tienes Una forma Cortés De expresar Tus expectativas En cuanto Este primer Encuentro Valoraría Mucho Si pudiéramos Mantenernos Enfocados En los temas Principales Y evitar Prolongar Innecesariamente La duración Del evento Considerando Que el horario Es extenso Sería ideal Que pudiéramos Optimizar El tiempo Y evitar Divagaciones Para que Todos Podamos Aprovechar Al máximo Nuestra Participación Aprecio Mucho A la Organización De este Evento Y estoy Seguro De que Manteniéndonos Enfocados Podremos Lograr Nuestros Objetivos De manera Efectiva Y Eficiente Me recuerda Cómo hablaba Ese tipo Que creo Que era El director Que una vez Me dijiste Me hiciste Escuchar Por teléfono Ese que Como que Era Superior Me recuerda Un poquito Cómo hablaba Ese tipo Así que Pone eso Suena Perfecto Listo Y lo manté Enviado Listo Se registró Tu respuesta Ya Sigamos Ya lo leí Valencia Mis piernas Sobre El techo Miran Ajá Está sonando Algo raro Mirando Hacia el cielo Apreciando La vista Una vez Más Antes De girarme Hacia Aldrich Sigo Pensando En ese Pequeño Pueblo Fantasmal Al Que Al que ¿Qué? Al que Fuimos Hoy Todas Las Vidas Que Estaban Ahí Esas Historias Alegrías Y Tristezas Buenas Fortunas Y Malas Cosas Es así ¿Cómo Ves La mayoría De Los Lugares Veo Unos Más Vacíos Creo que Se Le Pega No Se Me Pega La Ausencia De Vida Quiero Llenar Ese Vacío Tráelo De Vuelta Quiero Firmar Mi Próxima Película Ahí Estaba Pensando En Eso Y Quiero Convertir Esa Pequeña Escena En Algo Aldrich Sonrió Mirándome Mirándome Hacia Donde Yo Estaba Y Yo Les Le Devolví La Sonrisa Al Ovejero Quien Justo Había Jugado El El Rol De Sheriff Bastante Bien Me Están Llamando De Del Colegio O sea Para Una Llamada Lo que Te Dijeron Dijimos Que Tu Respuesta Fue Escrita Por Chat Tpey No 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 Eso Es otra Cosa Eso Que Respondí No Es Del Colegio De Otro Evento No 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 Es Porque Teníamos Que Llevar Una Espero Déjeme Pausar Si Me Demoro Más De Cinco Diez Minuto El Aviso Y Corto ¿Listo? Vale